El incendio que arrasa nuestro paisaje más querido, los recursos materiales de muchas personas y sacudiéndonos la macabra ceniza que trae los dos grandes males de nuestro tiempo, el afán de poder y de núcleo. Pero tenemos que seguir, con alegría, porque sabemos que ante tanta estupidez y maldad solo queda este camino, ante poner la vida a la muerte, la salud a la enfermedad, la conciencia a la ignorancia, el esfuerzo a la dejadez, el desinterés al egoísmo, la defensa de nuestra auténtica cultura a la imposición de nefastos valores ajenos y el saber adaptarse a lo que la tierra y el sol nos dan sin caer en delirios que se pagan muy caros. La borraja, casi veinteañera, hemos trabajado siempre por estos valores que nosotras condensamos lo que llamamos agroecología y soberanía alimentaria. El mundo está enfermo, no le queda mucho a esta forma en que nos han obligado a hacer las cosas, tan destructoras, tan injustas, tan ciegas a razones. Pero el planeta está lleno de valientes y cada vez somos más los que nos unimos. Algunos lo hicieron siempre y otras se bajan del tren que no lleva a ninguna parte y se ponen a sembrar. La agroecología es un buen método para empezar este cambio. Nada de veneno, no hace falta para producir comida, nuestros mayores lo dicen. Si hay diversidad, no hay plagas. Que los alimentos viajen lo menos posible. El transporte es caro y contamina. Consumamos local y de temporada. Guardar las semillas e intercambiarlas. Recuperar las variedades locales, las mejores adaptadas a nuestro clima. Cuidar de quienes trabajan con nosotras. No queremos tomates ecológicos recolectados por manos explotadas. Apoyar a las que ya empezaron este camino. Abandonar el consumismo y asociarlo. Si lo hacemos bien, lo que viene será mejor. Descatar la cultura popular y artesana antes de que mueran los mayores que sabían trabajar con sus manos y atesoraban saberes tradicionales acumulados y mejorados durante siglos. Defender a los pequeños campesinos frente a las grandes corporaciones y terratenientes que cada vez acumulan más tierra y las esquilman. Defender al mundo rural frente a la insostenible ciudad que lo invade todo. Por eso estamos hoy aquí. Para ello hemos organizado este festival para encontrarnos y pasar un buen rato juntas. Para saber que no estamos solos en este camino. Para defender y difundir que otra manera de estar en el mundo es posible. Y hemos querido que sea en este querido lugar el jardín de las piletas. Al abrigo de la barranca en lo que fue zona de navazos a unos metros del mar. Un jardín antiguo manantial bajo la sombra de frondosos árboles autóctonos. Pequeño testimonio histórico de una Sanlúcar más verde que pertenece a la memoria sentimental de muchas de nosotras, de nuestros padres y abuelos. Nuestra presencia hoy aquí también quiere reivindicar que este bonito espacio público sea recuperado para el disfrute respetuoso de la gente de nuestro pueblo. Durante todo el día podremos disfrutar de muchas actividades. Mercado de artesanos, talleres, degustaciones, charlas, poesía, conciertos que hemos preparado con mucho cariño y en las que todas las personas que participan lo hacemos de forma altruista. La borraja os damos la bienvenida a este festival que ojalá pueda tener continuidad en años venideros. Esto va a depender de nuestra lucha y os animamos a ser portadoras de estas buenas noticias. El futuro no está escrito. Depende de nosotros que el mundo se cure o que no. porque la voluntad y la energía humana cuando se emplean bien pueden con todo. Como dijo Gandhi sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Por lo tanto queda inaugurado el primer Piletas Festival Salud y Agroecología. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.